Te voy a dar 500 por los calzones Ten cuidado Ah, su pinche madre Levanta, levanta Mira, velo, asco, eh, loco Hey, Razairen Estoy aquí en la calle y ya saben que yo Tengo un chingo de dinero y me gusta regalarlo Voy a ver cuánta gente se anima Por 200 pesotes Un huevazo en la frente O me quieres vender el calzón, el brasier Lo que tú quieras Solo por 200 pesotes Vamos a ver cuánta pinche gente está bien pirata ¿Qué rollo? Oye, güey, ven para acá ¿No te quieres ganar 200 bolas? La neta no, pa Eh, pa, traes un chingo de dinero ¿Qué rollo? ¿De qué trata? Mira, guacha Tú me vas a hacer reír a como quieras hacerle el pedo Y si me haces reír, te voy a dar 200 bolas ¿De reír? Y si no me haces reír, te pongo un huevazo en la frente Pues mejor no Eh, ay, hombre, ¿cómo le sacan, hombre? Pues si se van a llevar acá 200 pesotes ¿Eh? Hay que estar alegre Es más, te voy a dar los 200 y me venden los calzones A ver, que me voy a quedar sin calzones Ah, no, pues aquí tú O sea, le vamos a buscar ¿Cómo? ¿Van a mirar a todos? Oh, eh, le entras o no le entras Dame más y te lo doy ¿Cuánto? Le doy 300 Le doy 500 Le doy 300 500 Te voy a tomar los 300 bolas y te quitan los calzones 400 que valga la pena Oh, 300 Sí, 300 porque necesito quejarme con 100 ¿Para qué? Porque si no, ¿cómo pago parte del estacionamiento de mi carro? Claro, pues no Yo no vengo como tú en camión Yo sí vengo un pinche carrazo Allá, a ver, pues sáquelo para dar la vuelta Sí, es todo ¿Qué? ¿Pero cuándo los tengo que quitar aquí? ¿Aquí en la calle? Bueno, a ver ahorita Ah, pues, ira, 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 ira A ver, a ver A ver, vente pa' acá Acá chilo, acá Irá, ven pa' acá ¿Para qué le das 300? ¿Por eso vente, pues? No, allá adentro pa' qué, loco Aquí en la calle Ahí están, 300 bolas Porque el metiche, mira, el me pinche metiche 300 bolas Adiós ¿Pero aquí? ¿Va a ser aquí? ¿Y cómo lo voy a quitar? O sea, como Dios te dio a entender Tápate los ojos pa' que no me haga nada No, pues yo me los tapo Echa pa' acá los 300, pues Vente Vente pa' allá Donde está toda la gente ¿Qué? Pues entonces, aquí, pues ¿Aquí? Aquí, pues Cierra los ojos Pa' que te me mire Eh, te quites la cámara también No, eh ¿Cómo vamos a quitar la cámara? Vale, pues écheme a los 300 A ver, dame uno de 100 Ya sé cómo lo voy a poner La p*** la mesa Espérate, eh, espérate Oye, traes mucha hambre De quitarte Oye, este p*** le traes mucha hambre No, pues te lo voy a dar Ya que te lo quites ¿Qué piensas que no me animas o qué? No, no, pues, eh Mira, mira Mira, mira Dale, dale, dale Te vas a tapar Oh, no, pues ahí está Yo te lo voy a dar Te lo voy a dar Tú quítate los Ese es tu p*** pedo Eh, mira Es nomás, loco, eh Qué barbaridad, eh Gracias Sobres, sobres Lo que pasas, eh Mira, mira Sobre, eh, eh, loco Te va a dar la p*** poli, loco Eh, eh, loco Ábrate, ábrate Aquí, loco Mira, ve los ascos Eh, loco Este vato, eh Hombre, loco Qué cochinero de vato, eh Mira, ve nomás, loco Lo que haces, loco La raza, eh Qué barbaridad, eh Bien ganado, mi hija ¿Cómo te llamas, loco? Rafa León Oh, bien rifado Machín, loco, eh Y, ve nomás, loco, eh Qué barbaridad, p*** Mira, ve nomás, eh Vengo haciendo una cosa Y salen con otras mamadas, eh Oye, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo no, mija? La que tú quieras ir a vente ¿Vas a ir a mi caray de YouTube? Claro ¿Quieres salir? Sí Un saludo Mi hermana es Selma Bernal Nunca se pierde tus videos Va a salir tu saludo Y vas a salir tú Y vas a salir todo Si me vendes tus calzones Mira, está bien fácil Mira la falta que traes No se puede Y vas a salir aquí Nomás me vas a vender el calzón Está bien fácil, mira Mira, casi vienes bichi Ya casi vienes bichi, mija No, por eso Pero no, no, no se puede No, ya ves, pues Sobres, pues Oye, loco Te voy a dar 200 bolas Y me hace reír Si no me hace reír Te voy a dar 200 Pero te voy a poner un huevazo En la cabeza Dale, vale, pues ¿Si le entras? Agüe, agüe, agüe Agüe, agüe No, por el 500 No te agüites Pa, hombre No te agüites Hombre, vente No, pues No, pues ¿Te cayó 100, no? Tú sabrás ¿Dónde? Eh, eh, eh ¿Qué? ¿De volada, no? Eh, de volada, no Vinchirrata sacada Machen Mira, vente Ya te cayó 100 Y ya te dije reír Ya te dije reír Ay, sí Los 200, ¿para qué son? Son para ti Ah, pues dámelo ¿Por eso? Pues ya Ya que me hagas reír Eh, pues, no te voy a poder hacer reír Entonces te voy a dar los 200 pero te voy a dar el huevazo Sale pues ¿Cómo no? Simpaticón Claro que sí Venga para acá No, pero levanta la carita Tú cierra los ojos Te compro el brasier que traes abajo Tú vas a ver cómo te lo quitas Y te voy a dar los 200 Y el brasier te lo voy a devolver No grabe metiche Tú tienes que ver cómo te lo quitas Que no grabe No entiendes Jálate Ay, a poco Ay, eso está bien pinche fácil, ¿verdad que sí? Y luego Yo no sé para qué usas brasier Si las tengo más pinche grandes yo, morra ¿Has de cuenta unas pinche ciruelas, machín? Hombre, sí Te voy a dar los pinches 200 bolas Pero te voy a dar los otros 200 si me haces reír Y si no me haces reír te voy a dar el huevazo No, 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 no No, ya, ya Ay, sí, ya chingaste los pinches 200, ¿no? Pinche brasier gediondo, machín No, no tengo Pinche brasier bien gediondo Bueno, te voy a dar 500 por los calzones Pues te vas así como te trajo Dios al mundo No, pues entonces por el pantalón No, ya no Y te voy a devolver pantalón No, ya no No, pues si así te apresta el brasier ¿Cómo te aprestará el calzón? Ay, quisiera Lo puedo comprar Sobre, sobre Tápate tus limoncitos Son naranjitos Tus ciruelitas No, esta playa es mañosa En calientes en cuera, ¿vieron? ¿Vieron cómo en calientes en cuera? ¿Quién se quiere ganar 200 bolas? Aquí los traigo Ahorita se van a... Ah, su pinche madre Este pinche... ¿Y el caballo, güey? ¿No lo trajiste seguro o qué? Eh, ya lo tengo Mira, ven nomás Eh, hazte pa' acá Miren, eh Clase de chinola, eh A ver, un pasito acá ¿Cómo baila acá? Eh Mira Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mira Eh, eh, eh Ah, su pinche madre, eh Sácala, mijo, pa' que apeste, eh Mira, 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 eh A ver, abajo, abajo, abajo Eh Íralo, íralo A ver, ven, mira A ver, a ver Haz esto, haz esto, mira Haz esto No, mira, mira Así, mira Así, mira Jálate, jálate Jálate, a ver Míralo Míralo Muérdele, muérdele No, hombre, mijo Ya no muérdese Por pendejo hiciste tu show Antes de Porque me estaba riendo Te voy a dar la oportunidad De que si me haces reír Te voy a dar 200 pesos ¿Le entras? No Te voy a dar 200 pesos Y me haces reír Si no me haces reír Te voy a pegar un huevazo en la frente Ándale, pinche vaquero, hombre No Torres, pues Chinga a su madre Mira, Margarita Vente para acá Te voy a dar Aquí en la basura No pasa nada De todos nos andamos bien hediondo De todos nos lo traes bien hediondo Ah, pues claro Se ve que tienes así ¿A qué hora no te bañas? No, pues a la noche Uy, desde anoche Uy, te va a dar Era puro pinche requesón Así con frijoles ¿Eh? Sí Eh, pues Deberías de traerla lavadita ¿Qué tal si? No, pues es nuestra ¿Qué tal si te sale así por ahí Que le tengas que dar Que me la lave Eh, que te la lave él Te voy a dar 200 bolas Si me haces reír A ver Con un chiste Y si no me haces reír De todos modos te voy a dar los 200 Pero te voy a quebrar un huevo En la frente Ah, no ¿Qué? Pues de todos modos te vas a ganar los 200 Eso sí ¿Eh? Eres vaga De los otros no Eh, no, pues tú dime Ah, no, si eso no es así ¿Por qué? No, pues eh No No Te voy a dar 500 por los calzones ¿Tengo los aquí en la mochila esos? No, no, los que traes puestos ¿Y cómo se los voy a quitar? Te voy a dar 500 pesos por los calzones ¿Y cómo se los voy a quitar? No, pues es que tú le vas a buscar Yo me tapo si quieres aquí ir así O te pongo acá O le buscamos 500 te voy a dar Diga, guacha, ¿cuánto te va a cobrar el dentista? No, no, 500 también Ah, ahí está Te va a salir gratis Ahí va, eh ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Le entras o no le entras? No Resulta que este era un borrachito Y andaba bien pedo ¿Borracho? Iba llegando a su casa O sea, el borracho andaba bien pedo Y andaba bien pedo Bien pedo, ¿no? Entonces le dio ganas de vomitar Y miró un tambo Así de basura de esos grandes Ah, sí, sí, sí Ay, dice pues aquí Se agarró Eh, eh Y de tanto que vomitó Se acabó dormido Ay, pasa otro más chingón ¿Y este qué estará haciendo aquí? O le baja a los choninos O le baja a todos y polas ¿Este lo enchufó? Sí ¿Por qué lo habrán tirado Si todavía aguanta? Dime No te vas a reír Va a tirarme el huevazo O sea, si todavía tenía uso ¿Para qué lo tiraron? Así es Ah Ven para acá, mija Por favor, ven para acá Aquí recargadita Quítese su pinche cubrebocas, mija Dame el pinche huevo Ahí está Dios de mi vida Vámonos Aquí están sus 200 pesos, mija Algún día me lo pagaré Es muy chistosa Que te vaya bien Ah Es que lo tenía así Ya me acordé Está chilo el chiste, morro, machines Oye, mi hijo te ve mucho lento Gracias, dile a tu hijo que muchas gracias Los que salen en el carro y te bajan la cabaña ahí Te hacen correr los chingados cabrones Los de cevichurros Ah, los cevichurros ¿Chinguen a su madre los cevichurros? Ah, pues ¿Sí o no que chinguen a su madre los cevichurros? No, pues sí ¿Ya vieron, loco, eh? Te voy a dar los 200 bolas, vente Sígueme, vente Ay, cuéntame tu pinche chistesote Cuéntame tu chistesote Ahí va Y abre la puerta Ah, abre la pinche puerta Se mete ¿Dónde está Pancho Pantera? Y lo busca No, compa, aquí no está Venga, somar Y ya sale Va a otra pinche cantina Y abre la puerta ¿Dónde está Pancho Pantera? No, pues, compa, aquí no está Pero la otra cantina Si no encuentras Y tú la puerta En la pinche pataona Y el vato Estaba en la barra Y me plantea ¿Qué pasó, compa? Yo soy Pancho Pantera Ay, también Mis mamas que se toman Te vas a ir a comer Ven, papi Ponte Ah, muy sexy Muy pinche sexy ¿Qué pasó, mate, loco? Levántame la carita Levanta 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 ¡Ah! ¡Qué p***! ¡Ya cállate, los chicos! Quiero cerrar el video Y no me dejas, loco No me dejas cerrar el pinche video Pinche maquetón Ahí está chingui, chinga Con el pito, hombre Circula Ira, ira, ira Tú y aquel, ira Tú y aquel, eh Eh, eh ¡Eh, raza! Pues ya se la saben Ahí, pinche gente así Por una pinche feria Hace puras babosadas Yo no tengo la culpa Que la gente haga tantas penejadas Porque luego ahí dicen ¡Ay, sí! El chango, pinche chango buzón Y que, cada quien sabe lo que hace Eh, aquí no se le obliga a nadie Ya saben, raza Suscríbanse al canal Activen la campanita Hagan todas esas pinches mamadas Así Que ustedes saben hacer, eh Suscríbanse al canal ¡A huevo!